9 de diciembre de 2016, RH Noticias, el gobernador de Texas urge cerrar frontera de Estados Unidos con México. Ya no nos quieren porque somos asesinos y violadores y matones. Según la lógica de este perro asqueroso, Greg Abbott se llama, hizo estas declaraciones tras conocerse que un mexicano indocumentado presuntamente atropelló y causó la muerte a dos mujeres en Louisville, Kentucky. Presuntamente, supuestamente creo que en ese país no eres culpable hasta que se te demuestra, el gobernador de Texas, que por cierto Texas es uno de los países de los estados, de los lugares más armados de Estados Unidos, prácticamente van al jardín de niños con pistolas, Greg Abbott llamó este viernes a cerrar la frontera con México ya, tras conocerse que un mexicano, deportado en ocho ocasiones, atropelló y causó la muerte a dos mujeres en Louisville, Kentucky. La frontera abierta debe terminar, indicó este viernes en su cuenta de Twitter el gobernador racista republicano, quien además compartió una nota con la foto del sospechoso. Miguel Ángel Villaseñor Saucedo, un indocumentado de 40 años y probable responsable de las muertes, se dio a la fuga después del hecho y es buscado por las autoridades. El presunto responsable tiene una orden de aprehensión en su contra en el condado de Jefferson. Bueno, pues deberían de cerrarle las fronteras a Estados Unidos ya en todo el mundo, porque uno de sus científicos se inventó una bombita que mata a miles y miles de personas, la bomba nuclear. O también deberían de cerrarle las fronteras porque a esta mujer se le antojaba matar a los hombres que requerían de sus servicios, a las mujeres prostitutas, o a este hombre, caníbal, sádico, masoquista, que mataba a jóvenes homosexuales afroamericanos. O también a este, al que se le acusa de haber matado a un montonal de mujeres. Todos americanos. RH Noticias. Lleno. X做. ¡Ho.